Seas bienvenido a Virtual Fit, mi nombre es Alisson Dorn y el día de hoy te voy a traer cuatro ejercicios que te van a ayudar a tonificar piernas y glúteos. Estos ejercicios los vamos a hacer durante 40 segundos, vamos a hacer de 3 a 4 series, como tú te sientas más a gusto. Iniciamos con el primer ejercicio, abrimos las piernas a la altura de los hombros y vamos a bajar. Este es el ejemplo para que ustedes empiecen junto conmigo, así que empezamos en 3, 2, 1, venga, vamos a empezar con esos 40 segundos de ejercicio. Yo en este momento traigo una banda de resistencia, no es obligatoria, pero si ustedes tienen y la quieren utilizar, adelante. Si no, no pasa absolutamente nada, el ejercicio se puede ejecutar de la misma manera. En un principio es difícil si no están acostumbrados a hacer ejercicio o si ya no se acuerdan de cómo eran las sentadillas, pero créanme, ya con las repeticiones les va a ir gustando, además de que van a ver resultados, les va a funcionar súper súper bien y pues nos vamos a seguir activando con diferentes ejercicios. Ya casi acabamos en 5, 4, 3, 2, 1 y terminamos el primer ejercicio. Iniciamos con el segundo ejercicio donde nos vamos a agachar un poquitito y lo único que vamos a hacer son pasitos a la izquierda y a la derecha, así que comenzamos. Venga, izquierda, derecha, mantengan el ritmo para que pueda funcionar, así que para que sientan como quema a los lados, los glúteos, en verdad se siente muy muy bien. Yo sé que en principio es como un dolorcito, pero créanme que con el tiempo es ese dolorcito que te gusta después de hacer ejercicio. para nada del mundo se levanten. Es más, si pueden todavía bajen muchísimo más para que funcione. Vamos, vamos, si se puede, si se puede. Venga, venga, venga. Queda muy poquito tiempo para que termine. Vamos por esos 5 últimos segundos y... 2, 1. Terminamos el segundo ejercicio. Vamos por el tercer ejercicio. Doble sentadilla abajo y subimos. Doble sentadilla abajo y subimos. Así que váyanse preparando que empezamos en 3, 2, 1 y venga. Empezamos. Doble y arriba. Doble y arriba. Traten de mantener de 1 a 2 segundos abajo para que pueda haber esa resistencia y pues que esas piernas y esos glúteos se tonifiquen muy muy bien. Vamos, si se puede. Recuerden, al momento de terminar los 4 ejercicios vamos a repetir toda la rutina de 3 a 4 veces. ¿Ok? No se olviden, ya casi terminamos este ejercicio. Venga, venga, 5 segundos más. 3, 2, 1. Listo. Cambiamos de ejercicio. Y vamos por el último ejercicio. Vamos a hacer una mini sentadilla y brincamos. Mini sentadilla y brincamos. Aquí el impulso es con los brazos. Es muy sencillo. Vamos a hacerlo por 40 segundos y empezamos. Venga, venga, que es el último y recuerden que de ahí volvemos a empezar. Pero ya es lo último. Echenle muchísimas, muchísimas ganas. Yo sé que ustedes pueden. Yo creo que al terminar la rutina tal vez me van a odiar un poquitito, pero se los juro que si son constantes me van a amar. Recuerden, esta rutina la pueden hacer de 2, máximo 3 veces a la semana, pero con 2 veces está más que bien. Aparte deben de estar pendientes porque vamos a estar subiendo más rutinas, tonificando todo el cuerpo, enfocándonos en otros puntos. Pero por el momento, enfocarnos en pierna y glúteo. Ya estamos por terminar y... Venga, venga, venga. ¡Listo! 40 segundos terminados. Y estos fueron los 4 ejercicios que ustedes deben de realizar. Recuerden que hay ejercicios por 40 segundos entre 3 y 4 series para que sea efectivo. Esto ha sido todo por hoy, así que estén al pendiente para las próximas rutinas. Un gusto haber trabajado con ustedes y nos vemos en la próxima. ¡Adiós! ¡Gracias!